¿Qué tal mis nuevos computadores? ¿Cómo están? Oigan, uno de los espacios en los cuales invertimos más tiempo, pasamos más tiempo y además son de los que buscamos que queden mejor, ¿cuál va a ser? Va a ser la cocina. Y en ocasiones no podemos tener un espacio muy enorme, pero obviamente queremos aprovecharlo de la mejor manera y tener la mejor inversión. Por lo mismo, hoy te voy a decir cuáles son los 9 errores que usualmente se cometen cuando se está diseñando o construyendo una cocina pequeña. Así es que si quieres saber qué colores utilizar, qué tipo de piso, accesorios, equipos, bueno, hoy intento resolverte todas estas dudas y no tengas ningún error y puedas tener una cocina que quede increíble. Pero bueno, no te quito más el tiempo, así es que vamos a ver cuáles son las cosas que no debes de hacer para poder tener una gran cocina en un espacio pequeño. Así es que, venga, vamos a darle. Y bueno, yo soy el Arqui Diego y el primer error que vamos a tener nosotros, ¿qué va a ser? Que nosotros no nos pongamos a analizar cómo funciona una cocina. Y nosotros podemos decir, oye Diego, pues es lógico, simplemente saco las cosas, preparo, la, 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 pero no muchas veces vamos a tener errores. Y créanme, cuando hablamos de espacios pequeños, el funcionamiento de la cocina debe de ser óptimo y no debemos dejar pasar ningún error. ¿Cómo funciona usualmente una cocina? La cocina, lo ideal es de que tengamos una distribución en forma triangular. Y ahorita les voy a decir de qué se refiere ese triángulo de funcionamiento, pero si no, también lo podemos hacer de manera lineal dependiendo la forma que vaya a tener tu cocina. Esta cocina nosotros la podemos tener en una forma que digamos, vamos a tener una barra atrás, una barra adelante, vamos a tener solamente una barra de preparación o vamos a tener una cocina tal vez en forma de C. Si estamos hablando de este triángulo de la preparación o triángulo del funcionamiento, lo que usualmente hacemos nosotros es, tenemos las cosas en nuestro refrigerador, las sacamos, las lavamos, preparamos y cocinamos. Ese es el funcionamiento que vamos a tener. Entonces lo ideal será que tal vez yo tuviera por aquí mi refrigerador, yo aquí tuviera mi tarja tal vez en esta parte de aquí y aquí pudiera tener mi estufa. ¿Para qué? Saco las cosas del refri, yo las lavo, yo las cocino y si se dan cuenta, esto está siendo la forma de un triángulo. Igual si vamos a tener nosotros una barra adelante o una isla, podemos hacer lo mismo, dejar nuestro refrigerador, dejar tal vez nuestra tarja y de este lado nuestra estufa. Con esto hacemos lo mismo, vamos a ir haciendo este funcionamiento, pero ojo, ¿qué va a pasar si yo tengo solamente una barra en la parte de atrás? Mi cocina es muy pequeñita y yo solamente puedo tener una barra atrás. Yo mi recomendación que va a ser que lo hagan de manera lineal, vamos a tener nuestro refrigerador, vamos a tener tal vez nosotros nuestras dos tarjas y de este lado vamos a tener nosotros nuestra estufa. ¿Para qué? Sacar las cosas, las preparas, las lavas y cocinas. ¿Qué pasaría si nosotros tal vez pusiéramos aquí la estufa, ponemos aquí los fuegos y de este lado tenemos lo que va a ser nuestra tarja? Pues tal vez yo voy a sacar las cosas de aquí, me voy a tener que mover hasta acá y luego las voy a mover para acá. Entonces este inter de moverte de aquí para acá no es digamos lo más conveniente. Les digo siempre busquen que esto sea de manera lineal, prácticamente que con un paso estén solucionando todo. Y esto mismo va a pasar en esta fórmula de triángulo, que yo puedo estar prácticamente en el centro, estoy en el refri, estoy en la tarja, estoy cocinando. Eso va a ayudar que tengan una muy buena funcionalidad dentro de lo que va a ser su cocina. Muchas veces pecamos con estos errores que no nos ayudan en nada. El segundo error que podemos tener nosotros es cuando vamos a elegir los colores. Porque nosotros o muchas veces vamos a saber que cuando tenemos colores claros, los colores claros nos van a ayudar a que rebote la luz y sintamos que nuestro espacio es muchísimo más amplio. ¿Cuál va a ser un gran error? Que si vamos a tener unos espacios pequeños, que nuestra decisión sea colocar colores muy oscuros o colores prácticamente negros. La realidad es que las cocinas negras se ven muy bonitas, se ven muy elegantes, pero cuando tenemos un espacio más chiquito como que podemos llegar a tener un problema. De hecho, les voy a dejar aquí una imagen donde podemos analizar cómo tenemos una cocina blanca y una cocina negra con una misma distribución. Estamos hablando prácticamente del área de las barras con un pequeño desayunadorcito, un antecomedor al lado. Y las dos son muy similares, solamente nos damos cuenta que la que es en colores más oscuros, pues vamos a ver cómo sí se ve muy bonita, pero se siente un poco más apretada. Y cómo nos damos cuenta que la que tiene tonos claros o prácticamente es blanca, rebota muchísimo la luz. Y esto que va a ayudar a que sintamos que el espacio es muchísimo más amplio. También si no les gusta a ustedes que me digan, oye Arqui, bueno, la realidad es de que a mí no me encanta el blanco, ¿qué es lo que puedo hacer? Utilicen tonos claros, podemos tener un gris clarito, un azul claro. Digo, ya ustedes buscarán la gama de colores, pero busquen que estos sean claros. Siempre que podamos rebotar nosotros la luz dentro de nuestros espacios, vamos a tener una sensación muchísima más amplia. Y esto no solamente va a ser para su cocina, sino para cualquier espacio que tengan en su casa. El tercer error que podemos tener nosotros es cuando vamos a elegir nosotros el tipo de jaladera que vamos a tener. ¿A qué me refiero con la jaladera? Pues nosotros vamos a buscar que tengamos cómo abrir los cajones o cómo abrir las puertas. En este caso, yo algo cuando estamos, digamos, en espacios muy pequeñitos, pensando otra vez, digamos, en esta cocina. Si yo aquí tal vez lo estoy llevando a una medida muy chiquitita, tal vez de unos 90 centímetros, que sería lo óptimo al menos, o que esto lo aventaran tal vez a 70 centímetros, pues cada centímetro que vamos a tener nosotros cuenta. Si ustedes deciden tener algún tipo de jaladera que vaya a ser, que esté botada, pues la realidad es de que nos va a robar tal vez son 3, 4, 5 centímetros. Pero eso, si tú te estás moviendo y tienes otra persona atrás y demás, puede llegar a ser incómodo. Te puedes tropezar con eso, te puedes dar un jalón. Entonces no es lo mejor. Pero, ¿qué es lo que pueden hacer para no tener este tipo de error? Yo lo que les voy a recomendar es de que utilicen un herraje de tipo gola. Por aquí les voy a dejar una imagen y un video. ¿La gola qué es? La gola es un herraje que es como una forma de C, con la cual queda prácticamente limpia nuestra cocina. Si ustedes pueden dejar su cocina que sea completamente limpia, esto les va a ayudar muchísimo. Obviamente esto va a ser si estás haciendo una cocina desde cero, una cocina nueva. Pero yo sé que algunos de ustedes también quieren como remodelar su cocina y quieren así que optimizar lo que ya tienen. Ahí lo que les voy a recomendar es busquen herrajes que sean muy pequeños, que no estén muy botados y que sean prácticos de jalar. Para que estos no les vayan a estar incomodando ahora sí que el ir y venir dentro de su cocina. El cuarto error que podemos tener nosotros y este va a estar enfocado a los equipos de cocina. En especial a lo que va a ser nuestro refrigerador y nuestra parrilla. ¿Por qué? Porque tal vez cuando tenemos una cocina pequeña, pues puede ser que es un departamento para algún soltero o para una pareja. Y bueno, estas personas tal vez van a ocupar muy poquito espacio. Si van a estar cocinando, la realidad es que no creo que sea necesario que vayan a tener una estufa de seis quemadores. Y esto les va a robar pues muchísimo espacio, ya sea para la tarja o para área de preparación. ¿Qué les voy a recomendar yo? Que analicen quiénes van a estar ahí, cuánto puede crecer la familia. Si es prácticamente para una soltera, pues podemos dejar prácticamente dos quemadores o podemos dejar tal vez uno de cuatro. Pero creo que con dos puede ser suficiente. Incluso si hablamos de una familia tal vez de cuatro integrantes, yo creo que una parrilla, podemos encontrar una parrilla de inducción muy bonita, una estufa muy bonita. Con cuatro quemadores es más que suficiente. Yo muchas veces lo vivo en casa, que realmente los quemadores tal vez de en medio de una orilla nunca se utilizan. Y nos están robando mucho poco centímetros que podremos ocupar nosotros para que sea más funcional nuestra cocina. Esto mismo se va a repetir con lo que va a ser el refrigerador. Lo mismo si solamente va a estar habitando una persona o una pareja, incluso tal vez con un frigobar que lo podamos encontrar nosotros abajo de la barra. Por aquí les dejo una imagen. Digo, tal vez es suficiente para una persona o dos personas y no necesitan meter un refrigerador de dos puertas que sea muchísimo más amplio. Obviamente sé que tal vez tenemos muchos la idea de que es que se ve bonito, siempre he soñado con ese más y está bien. Pero tal vez para el tamaño de cocina que tenemos no es lo ideal o para el número de integrantes que van a estar dentro de esa casa no requieres más espacio. Entonces yo sí les recomiendo que analicen muy bien cuánto van a ocupar. Y también aquí les voy a dar un consejo extra. Hablando de la tarja, lo mismo. Si va a estar una persona, pues tal vez con una tarja pequeña es más que suficiente porque va a estar lavando tal vez tienes dos trastes que es para ti para alguna visita. Entonces no hay tanto problema. Pero si tienes una familia un poquito más holgada y quieres tener un escurridor, hay unos cerrajes muy padres que se pueden colocar arriba de lo que va a ser tu tarja. Por aquí les dejo una imagen. De hecho aquí podemos ver cómo esta tarja se ve muy padre porque en la parte de abajo queda completamente útil. Vamos a poder tener nuestros dos espacios para estar lavando y no vamos a tener que sumar un espacio lateral para poner nosotros los trastes. Ahí lo que puedes hacer es prácticamente puedes ir colocando todos los trastes en la parte de arriba. Y lo que está padre es que también cuando vaya a secar esto, este escurridor, a donde va a querer esa tarja, que ahí ya tenemos un drenaje y por ahí se va a ir todo el agua. Créanme, este tipo de rajas se ven muy bonitos y los pueden encontrar en Mercado Libre, Amazon, Ikea y bueno en muchísimos lados más. El error número 5 y este es un error que pasa un montón porque tenemos muchísimas ideas y yo le voy a decir aquí en México el error de mole, chile y pozole. Con esto digo es una frase muy mexicana, pero la realidad es de que yo en esto me refiero de que quieres meterle de todas cosas. Estás buscando meterle madera y el color negro y las luces y las texturas y tienes a lo mejor muchas buenas ideas. O has visto muchas imágenes las cuales te han gustado pero tal vez no podemos incorporar todo dentro de un espacio y más si va a ser un espacio pequeñito. De hecho, dentro de las reglas que hay digamos del diseño, usualmente, bueno a mí lo que me comentaban en la escuela en estas clases de arquitectura, que me decían que no ocupáramos más de tres elementos o más de tres colores o más de tres materiales y la verdad es de que tienen toda razón. Si nosotros buscamos saturar con muchas texturas, muchos colores, muchos materiales un espacio, la misma palabra lo dice, lo estamos saturando. Cuando tenemos un espacio saturado, créanme, se va a sentir más pesado, se va a sentir obviamente que no es un espacio amplio. Más si era chiquito, pues te vas a sentir todavía un poquito más compacto. Pero puedes optar por utilizar simplemente tres colores o menos, intentar que sea tu cocina lo más limpia posible. Esto te va a ayudar mucho. De hecho, aquí voy a poner tres imágenes porque quiero que analicemos cómo están estas tres cocinas. En la primera podemos notar que están observando solamente tres elementos, que va a ser prácticamente una cocina completamente blanca. Vamos a tener un piso en color madera y simplemente se están dejando unos tonos negros en lo que van a ser las lámparas y ciertos cerrajes. La verdad es que se ve muy limpia esta cocina. A mí me gustó mucho. Vamos a tener la otra imagen, la imagen del centro. Podemos ver que va a ser una cocina que está bien en colores claros. Lo mismo, les recuerdo, los colores claros nos van a ayudar muchísimo. Y esta cocina igual está jugando con tres elementos. Vamos a tener las gavetas en un tono gris. En la parte de abajo vamos a tener un piso en dos tonos y vamos a tener otro tono blanco. Si se dan cuenta, es muy limpia, no se ve muy cargada. Y la realidad es que se siente una cocina amplia, además de ser un espacio muy pequeñito. Y en la tercera vamos a tener una combinación. Vamos a tener todo prácticamente en color blanco. En la parte de atrás se ve un material, un mármol o un cuarzo que se ve en tonos blancos y tonos negros. Y vamos a tener el juego de la herrería negra. Estamos hablando de prácticamente tres colores y hace que se vea muy moderna y limpia la cocina. Y si llegaste hasta aquí, seguramente eres de las personas que les gusta estar bien informadas. Pero si quieres tener todavía más información y tomar mejores decisiones, lo que te voy a asegurar es que te suscribas al canal, le des clic a la campanita, porque toda la semana estoy subiendo contenido con tips de diseño, costos de construcción, cómo construir las cosas y muchas cosas que seguramente te ayudarán en tu nuevo proyecto. Además, me puedes encontrar en TikTok, Facebook e Instagram, donde estoy subiendo contenido de manera prácticamente diaria, con lo que estamos haciendo en mi oficina, con lo que estamos haciendo en obra y cosas que seguramente te pueden ayudar. En todas las plataformas me puedes encontrar como el Arquidiego. El sexto error que vamos a tener al hacer una cocina pequeñita es que no pensemos nosotros en poder tener alacenas abiertas. Nos vamos a referir a las alacenas que vamos a tener en la parte de arriba. La verdad es que si nosotros nos permitimos quitarle las puertas, vamos a tener una sensación de mayor amplitud. Y esto no tiene que ser en toda la cocina. De hecho, les voy a dejar dos imágenes donde podemos ver que en la primera vamos a tener una parte que sí va a tener puertas y una parte la cual va a quedar abierta. Esto nos va a ayudar para que podamos sentir en un espacio que tiene mayor profundidad y obviamente esa profundidad nos va a hacer sentir que tenemos mayor espacio. O también, si eres una persona muy ordenada, podemos optar por dejar todo completamente abierto. Si te das cuenta, esto nos va a dar igual mayor profundidad en todo el espacio. Eso sí, debemos de ser muy ordenados para que esto se vea como una foto en Pinterest y no se vaya a ver como un relajo. El séptimo error, y este va a estar ligado a lo que te acabo de comentar, es de que, bueno, tal vez no las quiero dejar abiertas porque realmente soy un pequeño caos. ¿Qué es lo que puedes hacer? Lo que te voy a recomendar es de que estas alacenas que tengas lo mandes hasta la parte de arriba. No las dejes chaparras. ¿Por qué? Porque si las dejamos chaparras y hay una separación entre mi última alacena y el techo, probablemente ahí se va a llenar de polvo, no va a ser muy práctico, no podemos almacenar muchas cosas. Entonces, si tú esto lo mandas hasta la parte de arriba, también las puertas que vayamos dejando, estas líneas se van a ver más largas y te van a dar una sensación de que tienes mayor amplitud. Incluso si quisieras que esto se sintiera todavía más alto, te recomiendo que le metas pintura blanca en el techo. Esto te va a ayudar a que tengas también una sensación muchísima más alta del espacio. Hablando también de estas alacenas cerradas, recomendación o gran error va a ser que, de nuevo, repitamos que vayamos a querer tener alacenas en un color muy fuerte o en un color oscuro. Eso no nos va a ayudar mucho. ¿Qué te puede ayudar? Que lo pongamos en colores claros y un extra que le puedes poner es de que lo tengamos en un acabado alto brillo. Este acabado alto brillo prácticamente es una melamina que nosotros le podemos poner un acabado especial en el cual se llega a reflejar un poquito esto. Esto nos va a ayudar un poquito como al efecto que hacen los espejos en los espacios pequeños y al rebotar imágenes o lo que va a ser la luz, ya sea natural o artificial, te va a permitir que se sienta un espacio muchísimo más amplio y agradable. Entonces, recuerden esto, colores claros y también dejarlo hasta la parte de arriba. De hecho, les dejo una imagen aquí para que puedan ver cómo en esta cocina podemos encontrar que en la parte de abajo dejaron algo semiabierto con cristal y en la parte de arriba lo dejaron tapado, pero esto está llegando hasta la parte de arriba de lo que va a ser nuestro techo y le da una sensación de muchísima más altura a nuestra cocina. El error número 7. El error número 7, ¿cuál va a ser? Que no pienses en optimizar los espacios. Nosotros ya desde que nos vamos a mudar o estamos haciendo un proyecto, ya tenemos nosotros un inventario de los platos, vasos y electrodomésticos que vamos a tener. Con esto yo les voy a recomendar que hagan un muy buen análisis de dónde van a tener cajones, de dónde van a tener estos entrepaños en la parte de abajo, los entrepaños en la parte de arriba, porque tal vez no es necesario que tal vez se divida en dos y alguno lo podrían dividir en tres espacios porque van a poner cosas chaparritas. Entonces, no lo dejen, digamos, a un estándar. Yo mi gran recomendación es de que analicen muy bien lo que tienen para que vean cuántas puertas realmente ocupan. Esas puertas, cuántas repisas, si le dejamos una, si le dejamos dos. Los cajones tienen que ser muy anchos, tal vez solamente tenemos muy poquitos cubiertos, muy poquitas palas, entonces tal vez ocupamos solamente dos cajones y no muy amplios. Y otro extra, ¿qué va a ser? Que nosotros también podamos ocupar lo que van a ser cuando abrimos las puertas de nuestras alacenas, estos espacios. Hay ciertos accesorios que igual podemos encontrar en muchísimas tiendas en línea, donde podemos poner tal vez las tapas, podemos colgar algunos cubiertos, algunos cuchillos, y esto nos va a ayudar para que podamos eficientar un espacio que tal vez en esta cara vertical no lo íbamos a ver, y cuando abres las puertas, pues puede llegar a ser muy práctico. Créanme, cuando tenemos espacios pequeños, lo mejor es que seamos muy bien organizado y no dejarlo tal vez a un estándar. Además, si es un espacio pequeño, va a ser muy fácil que puedan ustedes decidir qué es lo que van a tener, porque tal vez no son tantísimas cosas, y estos queden prácticamente como si fuera un rompecabezas, todo de manera perfecta, les va a ayudar muchísimo. Incluso aquí les dejo una imagen de lo que les decía, cómo podemos tener nosotros en lo que son las puertas, ciertos espacios donde colgar, y esto mucho o poco, a lo mejor nos podemos ahorrar lo que va a ser un cajón o una repisa, que créanme, en espacios pequeñitos, nos ayuda un montón. El error número 8 que vamos a tener nosotros, ¿cuál va a ser este error? Y este va a estar en los pisos. ¿Cuál va a ser el error? Porque cuando nosotros vayamos a elegir el piso, optemos por un piso que sea muy pequeño. Cuando tenemos nosotros pisos pequeñitos, la realidad es que vamos a tener muchísimas juntas. Obviamente en un formato de 60 por 1 o 20, pues vamos a tener menos uniones, en la que fuera un formato de 20 por 20. También, otra recomendación que les voy a dar, y aquí les pongo dos imágenes, es la boquilla que vamos a colocar. ¿Cuál es la boquilla? Nosotros en la unión de cada uno de los pisos, lo que vamos a hacer es, lo tenemos que rellenar con este material, que nosotros, al menos aquí en México, le llamamos boquilla. Esa boquilla, además de que tus pisos, intentar que sean claros, y en un formato grande, hay que poner una boquilla que sea clara. Esto nos va a permitir que prácticamente veamos que es un elemento muy grande, y que no tiene tantas intersecciones, a comparación que si ponemos una boquilla toda cuadriculada, y en un color negro muy pesada, vamos a ver cómo tiene muchas divisiones, y esto va a hacer que sintamos que es un espacio más pequeño y más saturado. Entonces, si pueden hacer esto, hagan un cambio por pisos en gran formato, pueden ser tipos tipo madera, una madera laminada, este formato de 45 por 90, 60 por 60, este 60 por 120, digo, cada quien lo va a elegir, pero si intenten alejarse de los pisos, que van a ser muy oscuros, y también que van a ser pequeñitos. Esto no les va a ayudar en nada. El consejo número 9, y el consejo número 9, si estás buscando que tengas una cocina muy funcional o práctica, o saber cuáles son las medidas, lo que te sugiero es que te suscribas al canal, le des click a la campanita, y aquí, recuerda, te voy a dejar dos videos que ya hice, donde te explico el funcionamiento y las medidas correctas de una cocina. Así es que vete a ver esto y suscríbete al canal para que no te pierdas nada. Nos vemos, cuídense, chao.